¿Qué es la Cámara Argentina de Comercio? Debíamos ponernos de acuerdo en la fecha en que el seguro iba a empezar a operar y además, y muy importante, debía reglamentarse minuciosamente el control de gestión de todo este operativo y sobre todo el control de la inversión de los fondos. La Cámara Argentina de Comercio no ha suscripto ningún protocolo adicional, como lo manda el documento de inicio, que contenga todos estos requisitos. Consecuentemente, sostenemos que este acuerdo hoy no es exigible y por eso hemos solicitado el viernes último al Ministerio de Trabajo que convoque íntegramente a la paritaria mercantil, al Ministerio de Trabajo, para decidir sobre el futuro de este sistema de jubilación privada. Gracias. 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 Gracias.